¡Suscríbete al canal! Y que lidien todos ellos con sus copias también, ¿no? Con los libros esos que invocaba, las vitrinas, no me acuerdo Y con el ángel que atacaba dos veces Entonces, si sus únicos dos ataques son los del ángel y los dos ataques van a los esqueletos Yo creo que puedo tener oportunidad con el negromante más que con el pícaro o con el caballero En fin, no he desbloqueado nada más, no tengo el bosque, no tengo el río Tengo que farmear más porque no tengo recursos para hacerlo Así que vamos a jugar tal como estamos Debería poner más monstruos pequeños, lo que son crisalias de araña, quizás cementerios En lugar de centrarme tanto en la arbolea sangrienta y la mansión vampírica con la aldea ¿Sabes? Porque yo me centro mucho en ese combo, ¿no? Aldea, mansión vampírica y arboleda Digo, ah, va, tan pronto lo ponga, tal, pero no vale tanto la pena, ¿no? Los pantanos no son malos contra los vampiros, ya lo sé, sé que la curación aquí es negativa Pero... no sé, no me interesa mucho Campos de trigo... bueno, voy a poner campos de trigo para las aldeas Estaba... está un poco reacio hacerlo porque esto es invocar más bichos Pero bueno, los espantapajos tampoco son gran cosa, ¿no? O al menos en la primera dificultad no lo son Ruinas no quiero Desierto reducen la vida de los bichos El templo rascoso por ahora no me interesa mucho Tesorería... así mismo, ¿no? Va Y llevo el arsenal, evidentemente Me gusta mucho el arsenal, a pesar de que te reduce Las... las calidades de los objetos un 15% Pero... yo qué sé, te desbloqueo una casilla más Yo creo que es worth it Por cierto, he visto... eh... a streamers, sobre todo Bueno, estuve viendo a El Capo Que el juego le va súper rápido Yo no sé cómo lo hizo, ¿eh? Montaña No sé cómo lo hizo para que el juego le vaya tan rápido Hay una forma de acelerarlo, ¿eh? Pero no sé cuál es Me molaría mucho, podría acelerarlo más Hostia, un tomo de nivel 1 épico, ¿sabes? ¿Eh? ¿Lo puedo? Ah, es un escudo Pensé que era un tomo, coño Vale, la baliza, esto aumentaba la velocidad de ataque Me interesa de todas las unidades Vale, voy a ponerla... voy a ponerla aquí, ¿no? Que aquí afectaría al boss Y las arboleas, ¿dónde las voy poniendo? Bueno, ya veremos dónde las vamos poniendo Tampoco hay tanta prisa ahora Vale, pradera, esto sí me gusta Y voy a rodear la montaña Debería rodear la montaña A ver, es que la pradera para el nigromante Lo que me hace falta con el nigromante es vida, ¿no? Realmente Bueno, velocidad de ataque también Así mismo, voy a poner praderas también Vale Vale Vida mágica Montañicas Campos de trigo todavía no me valen El segundo boss O sea, el boss este La serotisa también invoca templos Que le aumentan la vida y el daño y demás Bueno, no me acuerdo, ¿eh? 78 De uno en uno me va aumentando De uno en uno Crisálida Voy a poner más por aquí mismo ¿Qué tienen de habilidad? Ay, no lo pude ver Grimorio Velocidad de ataque Regenación Perfecto, gracias Un farolito Un farolito Bueno, ya veremos dónde lo ponemos Hombre, seguimos, bebé ¿Qué habilidad tienen? Ah, vale De enredar, es verdad Estoy grabando Tengo audio Sí Defensa 1 Velocidad 3 Campos de batalla Vale, esto no está mal Vamos a ponerlo aquí Y la mansión vampírica Vamos a poner una mansión vampírica aquí Al de aquí Sangrienta Con calma Con calma, ¿vale? Por ahora con calma A ver, un farol del camino no estaría mal aquí en verdad Para cuando ponga ahí la aldea No me destruyan los necrófagos Pero por ahora necesito mejorar mucho más Es que no me están dando nada de mejora No me han dado ni un solo anillo Ni un solo anillo Ahí está la aldea Bien, gracias Rodeo la montaña, ¿no? Yo creo De esto Sí ¿Ponemos la aldea ya? No sé si ponerla ya, ¿eh? Huele un poco YOLO Sí, antes del loop Voy a poner trigo también Full YOLO, chicos Pantapájaros De todo Esa vuelta ahí va a ser jodida, ¿eh? Igual me he calentado mucho También te digo Igual me he calentado mucho, ¿eh? Calentos máximos más uno Hombre, amigo Aunque no consigo invocar más de dos Vale, ahí está, tres Bien, cofrecitos Amuleto 62 Nivel esqueleto Perfecto Joder, nivel de esqueleto no he llegado al uno todavía Bueno, la arpía Me calientan, ¿eh? Contraataque Cuando el héroe recibe daño directo Todos los esqueletos tienen una probabilidad del 15% De realizar inmediatamente un contraataque Esto es muy bueno, yo creo Apetita ignorancia está muy bien Pero contraataque Vale, aquí voy a poner la sangrienta Exponerme ya al golem Le voy a poner rocas Más que regeneración Vale, hay un goblin ya Mira, esto es una putada, ¿eh? Los goblins les tengo un asco Igual me he calentado, ¿eh? Nivel de esqueleto 0.46 Tendré que ponerlo aquí, ¿eh? Subiré de nivel los esqueletos Lo tengo al 2 ya Perfecto De hecho voy a ponerme este mejor Más velocidad de ataque Calidad invocación 17% Más que por aquí Podría terminar esto ya Podría terminar esto ya No sé si hacerlo Vale, ¿qué hacemos? A ver Uf, estos dos goblins aquí No me gustan un pelo, ¿eh? Pero un pelo, chicos Igual he complicado mucho El escenario, ¿no? Tan pronto Defensa de 9 Los y ataque de 3 Me lo voy a poner La recompensa ha sido una mierda Pero bueno Voy a terminar Voy a terminar esto En el siguiente loop Termino la tesorería Ahí, por Dios Pim, pe, pum Voy a poner una aquí Un 30% del daño a la criatura se le inflige a todos los campos de batalla Joder Ataque de área, vamos Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con el espantapájaro, ¿eh? Armario antiguo Esto me curaba cada vez que el re... Vale, equipaba un objeto nuevo, ¿no? Nivel de esqueleto, calidad, velocidad Esto mejor, yo creo Vale, si no muero aquí muy vastamente Vale, va bien, va muy bien Defensa de 5 No Vale, mira, farolitos Esos faroles ahí están bien Putos goblins Ya verás la paliza que me van a meter Uff, amuletos Evasión de 5 Y nivel de 23 Nah A ver, tengo muchas cosas Estoy esperando a que termine el loop, ¿eh? Otra baliza Otra baliza Voy a poner una baliza por aquí Mansión vampírica Puedo ponerla aquí, ¿eh? Para convertir esto Es que sería un poco riesgo también Va a salir un golen de sangre Me da un miedo los golen de sangre Pero son los que mejor loot... Son los que mejor loot dan, creo, ¿eh? Esto es un grimorio bueno, tío Son unas bestias, tío Son unas bestias pardas Son unas bestias pardas Los goblins Bien Velocidad de ataque de 3 Calidad de 16 Uff Espérate un momento, ¿eh? Prefiero este, en verdad, ¿eh? Aunque este me da un atributo más Pero es uno de defensa Este me da más nivel Y me da velocidad de ataque de 10 O sea que... Ciertamente prefiero ese En realidad invocación 18 ¡Taburete! 20 regeneración de peces por segundo Y luego ya cuenta con regeneración Vale, fantástico ¿No tengo regeneración? Ah, sí, sí tengo Seguro con 7 Tengo una cantidad de montañas Que es una locura, tío Voy a terminar loot Tesorería Van a salir gárgolas de aquí Voy a poner más campos de batalla Voy a poner uno aquí Defensa de 12 Defensa de 3 Yo no es que le tomo máximo más 1, ¿eh? Esto está muy bien Más que el que tengo, yo creo Defensa, velocidad y ataque Tengo 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Y 18 Filo de lo imposible 20% de probabilidades de acceder El número máximo de esqueletos Y hacer acudir a 2 Durante la última invocación Está guapo 2% de probabilidad de obtener un recurso completo Tras matar a un enemigo El esqueleto se cura por completo Su daño y su PS aumenta un 10% Al final de la batalla Esto me gusta, ¿eh? Eso me gusta Se cura entero, tío Se cura entero Vale, eso me encanta Creo que es muy bueno, ¿eh? Además, esa Uh, esa habilidad contra el boss Igual es increíble, ¿no? Porque el boss como para No para de invocar cosas Que hay que romperlas Uh, igual eso contra el boss Eso es increíble ¿Qué pensáis? Igual es increíble Eso contra el boss Bueno, creo que nos han dado buenas mejoras Vale, la pura sangrieta la puedo ponerla aquí Que es donde quiero ponerla Otra mansión vampírica aquí No, a ver, no renta, ¿no? Un poco trolear pone eso Otra mansión vampírica aquí, yo creo Debería esperar un poco Nivel de esqueleto Vale Supongo que es mejor que este Los bandidos que hacen bandoleros Es como si te probabilidades de destruir el objeto del héroe al atacar Que hijo de... Que asco Muerte por Dios Destruirte el objeto Cuidado con ese pelotudo, ¿eh? Creta máxima es uno Uf, no estaría mal esto, ¿eh? Perdería regeneración Perdería un poco de evasión Ni nivel de esqueleto No importa Cuatro esqueletitos, vámonos Defensa de diez Velocidad de ataque catorce Está clarísimo Aunque pierda un esqueleto máximo Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a... Vamos a jugar Vamos a jugar, ¿vale? Defensa de uno Nivel de esqueleto cero veintitrés Calidad invocación Diecisiete Sin duda ¿Esto qué es? Nivel de esqueleto cero veintitrés No ¡Uf! ¡Pum! Se ha curado entero, tío Se ha vuelto a curar entero Y se vuelve a curar entero Es la leche, ¿eh? Calidad invocación Diecisiete Evasión de seis Igual me renta Perder un poco De nivel de esqueleto, ¿eh? Por aumentar la calidad Voy a esperar a terminar el loop Se cura entero ¡Vámonos! ¿Qué era el gritito ese? ¿Eh? Está guapísimo el nigromante, ¿eh? Es un personaje bastante sencillo Por lo que veo Muy asequible Cuando algo se te complica ¡Pum! Tiras de nigromante Vaya, bofetón Hola, tesorería, papi PC más cinco es ochenta y uno Nivel veintitrés Calidad Perfecto Perdería un esqueleto máximo Pero no importa Lo que no me ha venido Ni un olvido, ¿eh? Ni un solo olvido, tío Es normal Ni un solo olvido Toma, al día del conde Vámonos Y esto se está transformando Esto también le quedará un poco Tres con no sé cuántos, nada Le falta todavía un poco Ojo Me sube la vida Pero si ataque No Pues una Esto por aquí no estaría mal Esta rumba bastante bien Esta rumba muy bien Yo creo Otra aldea ¿Me la juego con otra aldea? No, yo creo que está bien Si pongo otra Me sale un bandido Y no quiero que me salgan bandidos ¿Es normal que no me haya salido Ni un solo olvido? Ni uno, tío Es que ni un solo olvido, ¿eh? Qué pasada, macho Nivel de esqueleto Vale Pierde un poco de calidad Pero esqueleto máximo más uno Perdería un poquito de calidad No importa Todo por la causa Cualquier daño directo al héroe Se repartirá equitativamente Entre él y sus esqueletos Esto creo que mola bastante Horda Tres esqueletos reforzados Unirán al héroe en cada bucle Para ayudarlo en combate Esto también está muy bien Voy a llevar esto Coño, un olvido Otro olvido No querías olvidos, Herier Pum Doble ración Defensa nivel de esqueleto Perdería velocidad Si ataque Buah, se han curado Mira este qué guapo Este escudo Qué chulo Vale, espérate El bandido quiero quitarlo El bandido quiero quitarlo Y quiero poner ahí Una sangrienta Vale Y no sé si poner otra aldea Tengo tres aldeas ya Voy a poner campos de trigo Aquí, por ejemplo Aquí los goblins Me dan bastante igual Quitamos esto O quitamos este No me están haciendo nada Los goblins No están suponiendo Una amenaza para mí Ciertamente Sé que tengo todavía Estas por terminar Vale, ya lo sé Estoy esperando loops Posteriores Dos aldeas Pero claro No sé qué hacer con ellas Ojo Pero este ataque tres Calidad invocación 17 Nivel 23 No Podría poner aldeas Por algún camino Por aquí, por ejemplo Aunque me salga un bandido Y puedo poner otra También Si la pongo aquí Anula la La esta Voy a ponerlo aquí Por ejemplo Así ¿Puedo poner esto en alguna parte? ¿Me renta? Ahí mismo Cuidado con el bandido este Mientras no me ataque al héroe Todo bien Me ha roto el anillo Pero ¿Cómo me ha roto el anillo Si no me ha pegado El a mí, tío? No me ha pegado El a mí ¿No? Vale Son muy peligrosos Los bandidos Muy, muy peligrosos Está clarísimo, eh Son muy peligrosos, tío Este no está mal, eh Un poquito más de vida Campos de trigo ¿Podría poner una mansión vampirica aquí? Y convertir este O creo que no debería poner más cosas Tengo que subir el nivel de los esqueletos ¿Cómo les cuesta tanto, tío? Joder ¿Cómo les cuesta tanto, tío? Que no me maten, eh Por Dios Nivel de esqueleto Tengo que ponerme esto, yo creo, eh Aunque, bueno, espérate ¿Me mejora? Me mejora un poco Pierdo velocidad de ataque No sé si renta a perder velocidad de ataque Nivel de esqueleto Será 46 Evasión de 6 2 con 59 10 de velocidad de ataque No, con eso pierdo Voy a terminar esto A ver si me da algo bueno Defensa 3 Velocidad en tanto Joder ¿Y esto? Es que viene ahora esto, tío 2 con 84 Velocidad en tanto Vale, esto está mucho mejor Defensa 10 Calidad 18 Igual me he calentado ya Con tanto bicho, eh Me están poniendo de vuelta y media, macho Me están poniendo de vuelta y media, tío A ver Buah, viene un combate Yo creo que es jodido, eh Si sobrevivo, me curo aquí Deja de pegarle al héroe Cabrona Buah, lo que viene ahora ¿Me pega a mí? Vale No me pegues a mí, por favor Te lo pido ¡Joder! Ah, de verdad Yo no sé ¿Logro es bloqueado? ¿Lo he perdido? Perdido está ¿Qué es? Pierde 100 recursos ¿Puedo construir el bosque al menos? No puedo construir el bosque, tío Chicos, me está costando horrores De verdad Llega un punto En el que parece que estoy bien Pero en el siguiente loop Es imposible No sé qué es No sé qué me está costando tanto Te lo juro Un loop ¿Voy bien? Digo, buah, qué fuerte voy Me lo estoy haciendo fácil Pongo una aldea más Una mansión del vampiro Y... Yo qué sé Alguna baliza o algo así Y de repente ya es imposible Me matan Y digo ¿Qué está pasando? Entiendo que las aldeas Lo que hacen es subir de nivel a un bicho, ¿no? Que igual si transformas a élite A un vampiro A una arpía Pues, coño Es complicado porque son enemigos jodidos Pero es que de un loop a otro Se vuelve imposible la run Y muero Y digo, no entiendo Me está pasando con todos los personajes Con todos No sé No sé, la verdad Pero bueno Yo qué sé Siento que soy un episodio tan corto Siento ser tan manco Pero... También es que le he hecho muy pocas horas Me he hecho una runca dos días Y igual es eso ¿Sabes? Que no sé Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn